Hola chicos y chicas de Fade Y si, esta es mi opinión Opinión que a muchos les puede gustar Y a los otros les va a valer 3 pitos hectáreas Y yo se que me van a decir A los que les gusta Fade Les va a valer dar mi opinión sobre Fade Zero Que disimilar a Data Life no es mala serie Pero, a ver, Fade tiene conmigo cierta bronca Fade Zero de la primera temporada Como personajes que a mi me gustan Como Berser, Saber o Lancer No tengo problemas Digo, no tengo problemas con los personajes Tengo problemas con sus dueños Y con otro par de cambios que nos meten en Fade Y me van a decir, es una novela ligera Si, ya entendí el mensaje Berser me agrada, su dueño no tanto, la verdad Y porque es una novela ligera es por lo cual no entiendo Fade Ya que las novelas tienen constante cambio Y si no tienen nada fijo Da el punto de que te ibas a enredar Ya que las novelas ligeras no tienen una base Y en el caso de, a ver, a ver Si, algo así La tipa es una espadachina Mejor traducido, la reina Arturo Y sé que muchos me van a decir Pero el rey Arturo es hombre Me vale tres pitos eso Me vale si es hombre, mujer o qué sé yo Si aquí la quisieron poner mujer Pues bienvenido sea Ni me cae mal, ni me molesta Al contrario, me cae súper bien Que hayan hecho algo diferente Mi verdadero problema Es con que a esta tipa No le den la verdadera Excalibur Si no le estén dando una espada invisible Güey, es el rey Arturo y me le das una espada invisible Qué pésimo plan Y Lancer Sí, ya sé que Lancer es una referencia Sí, ya entendimos Pero no quiero decir su referencia a Arturo Lo diré más adelante Pero Lancer es el caballero más leal que hay en Fade Por cierto, referencia a otro personaje Que ya había hace tiempo Personaje que fue traicionado por su dueño Y seguimos con la referencia Y dueño que fue asesinado igual que Lancer Y ya, no voy a decir más porque me van a decir Güey, ya di no en la referencia No, ya dije todo lo que había que decir Y por cierto, este video de Fade Viene con mi opinión y mi análisis No, pero es que tu opinión es pesada Tú hablas mal de cierta serie Si hablo mal de cierta serie es porque no me gusta Para que la gente lo tenga en claro Por lo cual no hago muchos videos de Dragon Ball o de Naruto Ya, de Fade es buena serie Y solo le haré el video de mi opinión Igual que a Darte Like y a otros Que le he hecho este mismo video Y para mí, Berzer me gusta Su dueño entiendo su historia y su pasado Pero tíos, como que no me convenció Saber no parece un rey Y sé que me dirán Eres igual que el conquistador Tíos, no soy igual Es que mi opinión y la de él Constantemente son cercanas O sea, no tengo la culpa de que él y yo Tengamos la misma razón Y Lancer Ay tíos, Lancer ¿Cómo explico esto? Lancer es mi guerrero favorito Pero los dueños que tienen son una verdadera basura Que si se merecían morir No lo niego Si se lo merecían Pero Lancer no tiene la culpa De tener unos dueños tan basura Tan hijos de la chingada